La Auditoría Superior de la Federación ASF informó que en 2017 la Comisión Federal de Electricidad, CFE, realizó pagos por 6.958 millones de pesos MDP por cargo fijo, de 12 gasoductos, sin tener beneficios por su construcción. En su tercera entrega del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2017, el organismo de fiscalización de la Cámara de Diputados aclaró que dichos pagos son los efectuados al transportista por tener capacidad reservada de gas natural disponible. Según el reporte, de los mencionados poco más de 6.000 millones de pesos, 3.397,11 MDP son relativos a cuatro gasoductos cuyas centrales eléctricas, 14, a las que suministrará el gas natural no se han licitado por falta de elaboración de análisis, de evaluación financiera para determinar la viabilidad de los proyectos que representan erogaciones que se realizarán durante los próximos 25 años por monto similares por lo anterior. La CFE a través de su Consejo de Administración, considerando el contexto de la reforma energética y su propia ley, su escisión en empresa productiva del Estado, subsidiarias y filiales y los compromisos actuales. Y futuros, deberá evaluar la situación que guardan los proyectos de inversión de dichas centrales eléctricas y definir su viabilidad. O, en su caso, determinar las acciones a realizar que más convengan a la CFE, recalca el reporte. En el listado de entes y objetos identificados como áreas clave con riesgo, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, incluyó el tema de los gasoductos para el servicio de transporte de gas natural en la Comisión Federal de Electricidad, CFE, aclarando que ello no implica la emisión de acciones de carácter legal. Finanzas Bartlett recibe a directivos de Transcanada Sociedad Morena. Frena ley de Pemex la cual crearía un superdirector.